Déjenme un momentico aquí. Acá para yo poder... Por aquí... Comentario, ¿viste? Todo bien. Voy a dar un chancecito a ella, que se unan acá. A la directa, hola, mi hermana, hola. Te amo, Luzde. Te amo muchísimo, lo sabes. Voy a... A compartir acá. A ver si me... Me lo permiten, ¿no? Sí, porque ya aquí hay que ver si Facebook permite o no permite. O... O si está de acuerdo con que uno hable. Si no está de acuerdo con que uno hable. Si personas indeseables permiten que la directa salga. Si no permite. Y entonces como uno... Eh... No es como decirte. Tiene esa libertad. Ya no se sabe quién es quién. Por aquí. Porque entran, te escriben y al mismo momento... Avisan y reportan y qué sé yo y qué sé cuándo y la madre de los tomates. Y a eso me tiene un poquito a mí ostinada. Y por eso es que voy a hacer esta directa. Una directa cortica. No me voy a demorar mucho. Porque es de interés mío. Que... Que se sepa lo que yo pienso. Ahora mismo. Ahora mismo, equipo. Porque verdaderamente yo sigo sin entender a las personas. Y no voy a hablar de las personas del... De Cuba solamente. Sino a las personas... Que se encuentran en países... De libertad. Y yo he dicho millones de veces... Que jueguen con la cadena. Pero que dejen a la fiera tranquila. Y parece que no... No lo acaban de entender. No lo acaban de entender. Hola, con gracias por estar acá. Te lo agradezco muchísimo. Muchísimo. Gracias, gracias, gracias a todos por los que están acá... En el alma. Los que van llegando. Se lo agradezco. Voy a empezar rapidito, rapidito. No se me... Aburran ahí. Esto es rapidito. Un segundito. No me voy a demorar mucho, créanme. No me voy a demorar nada. Pero quiero que unas personas... Si puede... Que algo que les estoy enviando está directo a la vea. La vea. Ok, ok, ok. Perfecto. Porque el mensaje que voy a dar aquí me interesa que les llegue a ellos. Ok, luz de... Todas las personas que están acá. Gracias. Gracias. De verdad, a corazón les agradezco que estén llegando. Eh... Faltaría Messenger. Denme un segundito, mis hermanos. Esto va a ser... Se los prometo. Ustedes no saben lo rápido que va a ser esto. Eh... Si hay algún niño, por favor, lo alejan del teléfono. Porque no es de mi interés que... Que... ¿Cómo se llama? Que escuchen luego que voy a hablar. Ok. Ok. Ya estoy terminando. No, de hecho ya... De hecho creo que ya terminé. Terminé. Ok. Eh... Gracias, Alcón, por estar acá. Eh... Por favor, si... Carlos, Milanes, gracias por estar acá. Se lo agradezco. Eh... Luz de... Ok. Yo... He cogido este pequeño tiempo para hacer esta directa. Bendiciones para ti. Sí, yo sé. Yo me voy a apurar, Carlito. No te preocupes. Para hacer esta directa. Simplemente... Eh... Por... Algo que quiero dar a conocer. Y... Algo que pienso. Ok. Primero que todo. Una de las personas que más creo que... Que me uno a tantas... Que desean la libertad de Cuba del corazón soy yo. Soy yo. Que... Lo que me tocó hacer y cuando me tocó hacerlo lo hice. Perfecto. Ahora, yo por Cuba, prácticamente no hago nada. Como ninguno... De las personas... Que se dedican a atacar. Gracias, Margarita, por estar acá. Atacar a las personas que levantan su voz. Que levantan su voz... Eh... Para hablar del tema del Cuba. Personas que viven hablando puras sandeces, puras mentiras. Que no se cansan, que no paran, que es ahí, 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 ahí. Y yo les voy a preguntar. Y voy a mencionar los nombres porque, de verdad, ya me tienen... Un poquito... Cansada. Virginia Mazzon. El primero. Y te estoy mencionando. Y escuchen bien. Te estoy mencionando. Por la simple razón. Que tú dices, que tú, que tú, que tú, que tú. Yo le estoy haciendo porque cada vez que yo veo algo que me sobrepasa. Mi inteligencia. Yo digo, pues, ¿verdad? Esto es de verdad. Bueno, mira, yo estoy haciendo esta directa. Porque... Esto es para ti. Y no solamente por eso. Bueno, ¿qué tendrá ahí? Ahí no me menciono perfecto. Aquí hay un grupito por ahí por Pines de Río. Aquí. Aquí. Perfil de Virginia Mazzon. Perfil de Virginia Mazzon. Poniéndome a mí, haciendo un meme. Y llamándome chivatona. Mira, Virginia Mazzon. Yo te voy a decir una cosa. Porque tú dices que tú eres maravillada. Yo también soy maravillada cuando me da la gana. Ya tú me has puesto a mí de racista. Tú me has puesto a mí de todo lo habido y por haber. Tú me has dicho a mí todos los nombretes habido y por haber. Yo te voy a decir una cosa, Virginia Mazzon. Y esto es para ti. Y esto es para ti. Permítanme. Y por favor, dije que si había niños lo quitaran, lo alejaran de ustedes. Porque lo que voy a enseñar aquí es quién es Virginia Mazzon. Y lo prosaica que es. Pero yo voy a ser prosaica. Hoy ella me va a escuchar. Ahorita. Cuando le dé la gana. Ok. Mira, Virginia Mazzon. Tú me pusiste un video a mí poniéndome chivatona. ¿Verdad? Chivatona. Yo no sé por qué medio tú te valiste para llegar a España. Yo no sé por qué medio tú te valiste para llegar a España ni me interesan. Porque te lo digo así. Ni me interesan. Porque a tu edad. Y tú tuvieras un poquito de vergüenza y dignidad. Que ahorraras estos trabajos. Que tú hiciste acá. Para demostrar que tú eres qué. Voy a ponérselo un momentico. Rafael. Usted dijo. En su directa. Que iba a venir a España. A ponerla a España en renuglar. Mira lo que te voy a decir. Y que te quede caro para toda tu vida. Ven. Cosas importantes. Estos detractores. Siguen en las redes. Con sus mentiras. Y con esos espectáculos. Mami. Ahora yo me pregunto. ¿Cómo fue que tú llegaste a España? Amenazas a María Teresa desde España. Vamos a dejarlo ahí. Porque te voy a decir una cosa. María Teresa se defiende sola. Pero te metiste conmigo y te volviste a meter con mi hermana. Mi hermana está en Cuba. Comiéndose el cable que tú no te comes. ¿Oíste? Como están todos los cubanos comiéndose un cable. Mientras tú sacas tu tiempo a una pantallita. A esto. A aquellos. A la calle. Aquí. Allá. Y a enseñar las nalgas feas esas que tú tienes, mami. Y a enseñar las nalgas esas que tú tienes. Es una lástima porque con cubanas como tú. Con cubanas como tú. Seguro. Tumbamos el comunismo. Seguro que es. Lástima que estés fuera. Y que verdaderamente los que están sufriendo están ahí adentro. ¿Por qué no te ocupas mejor? En vez de estar poniendo cancioncitas y saliendo a Facebook. De hacer verdaderamente algo por Cuba que no sea bla bla. ¿Por qué no apoyas mejor la lucha? Ah, porque le mandan medicamentos a una persona. ¿Tú sabes cuántas personas en Cuba necesitan medicamentos? Porque hasta eso usaste decir que yo vendía medicamentos. ¿Tú me diste dinero para comprarlo? ¿Alguno de los detractores me dio dinero para comprar alguna vez medicamentos? ¿Alguien de la oposición? ¿De esa oposición? ¿De Miami? ¿De esa? ¿Me dio dinero para comprar medicamentos? Así que si tú no te sabes la historia. Lávate la boca. Lávatela. Porque tú no dejas de ser más que una arrabalera. Arrabalera en Cuba. Arrabalera en España. Arrabalera en las redes. Y si no sabes lo que es arrabalera, mami. Tócate un tiempito y pregúntale a Gordle. Porque deciste que cojan un diccionario para ti es mucho pedido. ¿Oíste? Primero que todo. No, porque yo tengo que denunciar a María Teresa. ¿Con qué prueba tú tienes que denunciar a María Teresa, mami? No sigan engañando más al pueblo. Porque te mencionó. Tú sabes cuánto tenemos nosotros de que tú la has mencionado a ella. Y la has ofendido a ella, Virginia Masó. No tú. Todos. Pero como bien dice, como bien dice ahorita, María Teresa se defiende sola. Adiós. 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 Adiós.